en el vídeo anterior que se encuentra en el canal de mi amigo macrash project vimos los cuatro primeros modelos de servo armadura si no lo has visto te invito a que lo hagas tienes el enlace en la descripción de este vídeo ahora sí amigos míos continuemos servo armadura modelo 5 la distribución generalizada de armaduras modelo 4 a las legiones de marines se había completado sólo en parte cuando estalló la herejía de horus esto hizo que todo el programa de suministro se hundiese en la confusión de hecho muchas de las legiones que habían sido recientemente reequipadas se rebelaron contra el imperio mientras que otras legiones leales se vieron obligadas a continuar con los modelos más antiguos con lo reciente de la puesta en servicio de la armadura modelo 4 no se había podido suministrar grandes cantidades de repuestos inicialmente por lo que muchas armaduras de este modelo quedaron rápidamente inservibles a causa de pequeños daños sufridos en combate pronto se llegó a la conclusión de que los nuevos materiales más especializados empleados en la construcción de la modelo 4 no estaban disponibles en todas partes y el problema de mantener las armaduras fue aumentando de proporciones a medida que los marines se movían de zona en zona de combate las tropas imperiales pronto se vieron obligadas a retirarse por falta de repuestos la producción de la modelo 4 se detuvo y se diseñó un nuevo tipo de armadura prácticamente de la noche a la mañana esta fue la modelo 5 o también conocida como la armadura de herejía la servo armadura modelo 5 hacía uso de tantos componentes anteriores a la modelo 4 como fue posible existían grandes cantidades de estos componentes almacenados y los artificieros marines estaban familiarizados con sus aplicaciones una vez las reservas de los nuevos materiales utilizados en la modelo 4 quedaron agotados se hizo necesario utilizar de nuevo los antiguos componentes en la ilustración los cables más ligeros del casco brazos y piernas de la modelo 4 han sido reemplazados por cables más antiguos y pesados hechos de materiales disponibles con mayor facilidad sin embargo ahora los cables se hallaban expuestos porque eran demasiado voluminosos como para poder instalarse dentro del nuevo diseño de coraza pectoral la disposición de los cables y la coraza pectoral se reveló como el punto más débil de la nueva armadura situación que provocó continuos intentos improvisados de mejorar el blindaje de la zona pectoral la característica más distintiva de la servo armadura modelo 5 fue el uso de placas de blindaje densamente claveteadas esto era un intento de reproducir la resistencia de las placas de blindaje de la armadura modelo 4 empleando materiales inferiores debido a la ausencia de los adecuados se instaló una placa exterior de blindaje adicional alrededor de la armadura utilizando anclajes moleculares el peso extra era considerable especialmente si se había añadido otra placa de blindaje pectoral lo cual provocaba un incremento de la necesidad de energía el tipo de casco ilustrado es un diseño prestado del programa de desarrollo de armaduras de exterminador un prototipo del casco preproducción que compartía el mismo tipo de componentes autosensitivos de las armaduras de exterminadores contemporáneas puesto que se trataba de un diseño de emergencia era bastante frecuente que las armaduras modelo 5 tuvieran una gran cantidad de componentes diferentes allí donde había cascos placas de blindaje y cables de la modelo 4 estos se utilizaban con frecuencia para mantener o fabricar las armaduras del modelo 5 a pesar de las pocas perspectivas iniciales la modelo 5 demostró ser un modelo considerablemente resistente y más importante aún resultó muy fácil de producir y mantener se enviaron entonces grandes cantidades de estas a las legiones de marines espaciales durante la herejía incluyendo algunos que más tarde tomarían partido por otros a medida que el suministro de componentes de oros fue disminuyendo las armaduras del modelo 5 empezaron a ser robadas de los enemigos caídos y utilizadas por sus propias fuerzas después de la herejía la mayoría de las armaduras modelo 5 fueron desmanteladas para poder contar con componentes de repuesto pocos capítulos conservan ejemplares de este modelo en la actualidad prefiriendo probablemente olvidar los siniestros días de la herejía de oros sin embargo huelga aclarar que capítulos de marines espaciales renegados todavía podrían estar equipados con este modelo de armadura hablemos entonces sobre la servo armadura modelo 6 o la servo armadura corbus al mismo tiempo que se canceló la producción de la modelo 4 se empezó a trabajar en un programa de desarrollo a largo plazo para sustituir el modelo 4 por un diseño de mayor eficiencia el modelo 6 o armadura corbus se había concebido únicamente como un modelo provisional los talleres de desarrollo de armamento de marte empezaron a experimentar con una mezcla de nueva y vieja tecnología haciendo más duraderos los nuevos materiales siempre que fuese posible una mejora notable incorporada en los diseños de armaduras resultantes modelos 6 y 7 fue la tecnología del circuito dual esta permitía que ciertas funciones muy específicas o sofisticadas de la armadura pudieran ser temporalmente reemplazadas o reparadas utilizando tecnología común o muy simple a pesar de que el desarrollo estaba en completo la nueva armadura armadura fue puesta ya en producción mientras las tropas de horus iban avanzando a través del sistema solar grupos de marines espaciales equipados precipitadamente con la nueva armadura modelo 6 entraron en combate mientras los laboratorios eran desmantelados y preparados para ser trasladados a terra durante la campaña de marte las fuerzas de horus llegaron a ocupar las factorías de componentes de las armaduras de marines espaciales y en poco tiempo comenzaron a fabricar armaduras del nuevo modelo para su propio uso las mejoras incorporadas en la armadura del modelo 6 son una apariencia relativamente limpia debida principalmente a que los cables servomotrices se encuentran bajo las placas de blindaje los cables exteriores del casco y los brazos están duplicados en el interior de la placa pectoral y quedan aislados automáticamente del sistema principal si son dañados proporcionando un doble sistema de seguridad y resolviendo la vulnerabilidad de la armadura modelo 5 el casco es más una versión mejorada del modelo 4 que un nuevo diseño a pesar de que un nuevo tipo estaba siendo desarrollado y sería utilizado en la armadura modelo 7 la hombrera izquierda que era la que por lo general absorbía la mayoría de los disparos enemigos retuvo los remaches de unión molecular que se empleaban y la variante marc 5 para hacerla más fácil de reemplazar la necesidad de economizar de esta forma era muy necesaria en esta época posteriormente la protección de los grandes remaches fue asociada con la campaña terrestre y el heroísmo final de los marines espaciales así que actualmente se ha convertido en un emblema tradicional seguimos entonces con la servo armadura modelo 7 cuando aún duraba la batalla final por marte el imperio creyendo que el planeta podría llegar a caer empezó a duplicar en tierra las líneas de producción de equipo y armamento los equipos de desarrollo científico fueron transferidos por completo para continuar con su programa de desarrollo e incorporaron sus últimos trabajos en un nuevo tipo de armadura cuando las fuerzas de horus vencieron finalmente a los defensores de marte el nuevo tipo de armadura modelo 7 empezó a llegar a los marines espaciales en la tierra y luna la servo armadura modelo 7 representa la finalización del nuevo programa de diseño que sólo se había completado a media en la armadura modelo 6 la mejora principal es la recientemente rediseñada placa pectoral que cubre el cableado del pecho y brazos la placa lleva el emblema del águila imperial y proporciona a la armadura su nombre coloquial armor un imperator o armadura de águila en general puede decirse que la modelo 7 representa el desarrollo final de la modelo 6 y ambos tipos de armadura tienen muchos elementos en común las partes de una son fácilmente intercambiables por la otra es el turno entonces de la armadura modelo 8 o la armadura errante el último tipo de armadura desarrollado no es más que una evolución de la armadura 8 la armadura 8 parece representar los últimos refinamientos del diseño empezado con la 6 y la 7 la propia armadura es una modelo 7 modificada la adición de placas fijas al torso encierra ahora todos los cables de la armadura los cuales eran muy vulnerables a las armas con área de efecto y un nuevo cuello blindado que protege el respirador de los cascos este cuello blindado también corrigió la vulnerabilidad de la juntura del cuello en algunas ocasiones el pecho y el casco de los modelos más viejos actuaban como una trampa mortal a veces una ráfaga alcanzaba a la armadura de tal forma que los disparos impactaban por debajo del casco y en la juntura del cuello el blindaje adicional del cuello provocó un cambio en el diseño del casco ya que desgraciadamente era incompatible con los cascos más antiguos la armadura modelo 8 se ha producido sólo de forma limitada y se ven muy poco en los campos de batalla del milenio 41 a menudo es llevado por funcionarios o líderes de escuadra como símbolo de rango y finalmente hablaremos sobre la servo armadura modelo 10 la nuevo servo armadura modelo 10 que combina todos los elementos más efectivos de la tecnología ancestral de las servo armaduras usada por los marines espaciales estos trajes son usados actualmente por todos los marines espaciales primarios que han liderado el camino en la cruzada indómitus de gilman para retomar la galaxia de los muchos enemigos de la humanidad la armadura modelo 10 está destinada a ser un diseño modular de servo armadura más versátil que sus patrones más avanzados del pasado particularmente en los patrones errantes de la modelo 4 y la modelo 8 la modelo 10 no tiene una sola denominación como las variantes anteriores de la servo armadura de batalla astartes como la modelo 8 águila por ejemplo en cambio se usan diferentes variantes de la misma marca dependiendo del papel de combate de los marines espaciales primarios independientemente de su patrón la armadura modelo 10 está diseñada para unirse a un traje interior especial utilizado por cada marín primarios lo que permite ajustarse en diferentes configuraciones según las necesidades los escuadrones intercesores y los escuadrones health blaster por ejemplo usan la armadura modelo 10 tácticos los inceptores sin embargo usan la variante modelo 10 graves compatible con retropropulsor una tercera variante en la armadura modelo 10 es la variante phobos esta variante sirve para aquellos primaris astartes que asumen el papel de rivers incursores y vanguardia de marines espaciales como infiltradores y eliminadores las escuadras de vanguardia supresoras de marines primaris están revestidas con una cuarta variante que es la modelo 10 omnis armor que es una combinación de la modelo 10 graves más pesada y las versiones más ligeras de la modelo 10 phobos no quiero dejar la oportunidad de hablar de la servo armadura de mis queridísimas y sensuales hermanas de batalla usan una versión mucho más ligera y menos voluminosa de servo armadura que aunque la armadura no incrementa la fuerza física de su portadora como hace la de los marines espaciales otorga el mismo grado de defensa y protección contra proyectiles balísticos y pulsos energéticos y ya que hablo sobre esto nombrar que los inquisidores también usan un modelo propio de servo armadura es menester como todas las servo armaduras la servo armadura signatus consisten en una ingeniosa mezcla de gruesas placas protectoras de ceramita y un complejo conjunto de fibras musculares activadas eléctricamente que incrementan la movilidad y fuerza del usuario y bueno amigos míos esto fue todo por el día de hoy esperando que este vídeo haya sido del agrado de todos ustedes no olviden que si no han visto la primera parte corran ahora mismo al canal de mi amigo macrash project que tiene un contenido muy genial de warhammer 40.000 recuerda que yo soy marco y esto es el rincón de marco y nos veremos en la próxima ocasión si no me da coronavirus hasta la próxima